Drag formadores, cuaren drag, oh, con menares music, eh, eh, J de music, eh, eh, si, eh, Cristian, oh, oh Tú tienes el control, porque te desesperan te la prueba Confía que contigo estoy, no temas, no, que yo tengo el control, te dice Dios Confía que aquí yo estoy Mucho pregunta dónde estaba cuando esto pasaba, porque en vez de cura muchos se enfermaban, ¿qué? Lo que empezó como una simple epidemia, le conocemos ahora como toda una pandemia, ¿qué? Muchos países lo podemos hoy notar, cómo se contagian poco a poco sin parar ¿Dónde estaba tu Dios mío que no pudiste accionar? Esa es la pregunta que muchos realizarán, pero El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Onipotente ¿Por qué temer cuando tu Dios se quema al frente? No te desanime, mucho menos desallente Confía en Él y guarda siempre sus palabras, no te desesperes ni pelea la batalla No te dejarás, no te fallarás, ¿por qué temer cuando mi Dios contigo estará? No te dejarás, ¡por qué temer cuando te das! Tú tienes el control Porque te desesperan de la prueba Confía que contigo estoy No temas, no Que yo tengo el control, te dice Dios Confía que aquí yo estoy Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora con su manto cubrirá Y debajo de sus palas estará siempre seguro Escudo y adargue su verdad, eso no tudo, no No temerás al mal que sobrevendrá Porque si Jehová está contigo no llegará Todo mal y pestilencia que a ti quieran llegar A tu diestra caerán más a ti no llegarán, no ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar cuando Dios está contigo? Entiendo que por ser humano sentí a lo frío Cuando en noticias dicen que no es epidemia Que el mundo entero sepa que ahora es una gran pandemia, yo Pero mi Dios te dice yo tengo el control Yo soy el de la cura, el mejor doctor Por eso vengo a prestarte por medio de mi canción Que el mundo entero tenga pa' porque el que ahora soy yo Yo soy el de la cura, el mejor doctor Pero mi Dios te dice yo Yo soy el de la cura, el mejor doctor Tú tienes el control Porque te desespero ante la prueba Confía que contigo estoy No temas, no, que yo tengo el control Te dice Dios Confía que aquí yo estoy Yo contigo estoy Si no No temas, no, que yo tengo el control Te dice Dios Confía que aquí yo estoy No temas, no, que yo tengo el control No temas, no, que yo tengo el control